Hola cofrades, hoy Domingo de Ramos y todos pues en casa, espero. Ya sabéis que Domingo de Ramos y yo estando en presentación hoy tocaba estar detrás de las penas. Vamos a intentar desde casa estar por lo menos lo más cerca posible de ese sueño que tendrá que ser otro año. Eso es lo tardejante. No, 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 no. Falta el incienso, pero a ver dónde compro yo las pastillas ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!